El triunfo de Nacional dejó en el técnico Juan Carlos Osorio la convicción de que su equipo había jugado muy bien. Ante su rival La Guaira, las llegadas en el segundo tiempo de Jonathan Copete en dos ocasiones y una de Edwin Cardona mostraron a un Nacional más ofensivo. Por eso al técnico verde no le gustó cuando le dijeron que Nacional tenía que golear a La Guaira. Yo creo que en su opinión intuyo algo de arrogancia, porque está diciendo que a un equipo venezolano hay que ganarle 3 o 4 a 0. Yo no estoy de acuerdo en eso. Esto es fútbol internacional y Nacional no tiene que golear a nadie, debe de ganar. Para los de Venezuela fue un gran partido para ellos. A pesar de ser un gran rival, que la diferencia para mí debió de ser más, porque Nacional es Nacional, Deportivo de La Guaira está dando sus primeros pasos. Y creo que no fue diferencia en los dos partidos, en los 180 minutos tampoco fue que Nacional fue tan superior a nosotros. Esta imagen del último minuto pudo haber sido el empate de La Guaira y la rueda de prensa totalmente distinta.